¡Suscríbete al canal! No, me da hueva hacerlo, principalmente por eso Pero bueno, ¿de qué trata este juego? Básicamente eres un prisionero, eres un esclavo Que estás encerrado y estás leyendo un libro que te habla, que tiene ojos En el que un mago relató sus aventuras, todo lo que le pasaba con sus compañeros y así Este mago tenía la tarea, como muchos otros, de eliminar a los monstruos Sí, son monstruos en los que la gente se convertía cuando eran muy avariciosos Cuando, no sé, cuando tenía mucho odio dentro de su ser Este es mi pequeño seco Bien guapo, como el que lo hizo a guapo, sí, sí Aquí no hay algo así como eres un idiota, o sea, es bien pendejo, cosas así ¿Qué es esto? ¡Oh, sí se puede, güey! Vamos a hacer travesuras Eh, jeje, la tengo grande Uh, tinta, uh, tinta Ah, tengo las manos sudadas y me cago eso cuando estoy usando el Vita Porque es como que de repente se apendeja y piensa que estoy tocando dos partes de la pantalla y no jala ¿Por qué siento que hicieron una misión muy pasada de lanza? No sé, me desimpresió ¿Qué madre es eso? A ver, a ver No sé si le estoy dando A ver ¿Quién es el enemigo? Ah, oye No sé dónde está, güey De todas partes O en ninguna No, me mataron Sálveme, sálveme Sálveme, puñetas Va a morir Ah, ya se murió, güey Güey, ya la mataron Qué bueno Eh, me vas a... Hijo de perro Me sacrificó Qué culero Los odio a todos No voy a guardar nada porque me van a cobrar lágrimas del libro Sí, sí, cuando haces ese poder que yo hice Que me obligaron a hacer Tienes que apagar lágrimas del libro que estás leyendo Digo, yo hago eso, güey O sea, obviamente mis libros lloran Si tu libro no llora, eres puto, güey Bueno, pues en vista que este juego no me va a dejar conectar Ay, güey, no sé No sé qué hacer Uy, hay más gente A ver, a ver Help, damn it A ver A ver I'm so... no sé Stock Obviamente sé qué significa eso, güey Digo, digo Soy un master en el inglés I need help Eh, ¿qué son esas madres, güey? Ah, valiendo, madre Pasar esas viejas cuando estaba jugando el modo historia normal Me costó un huevo, güey Creo que quería decir pedo, pero no sé Bueno, me costó demasiado pasarlas Bueno, era una nada más Pero me costó demasiado pasarla Y es como que lo que menos quiero ver en la vida Bueno, un hombre desnudo tampoco lo quiero ver No es lo mío No sé qué estoy diciendo, güey Ando todo pendejo Como siempre Jeje Pero el próximo que se muera lo sacrifico Va Ya les dije Si no me escucharon, eso pedo Mmm No, no Una araña A ver, soy güey ¿Dónde estás, Carlos? Carlos, come fucking here ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Salveme No, ese tipo está laguado Yo te salvo Uff, gracias A ver, sacamos un sillán Ay, güey Me pegaron un poco feo Mmm, pero bueno Carlos, se ha muerto bien Digo, uff ¿Quién fue el imbécil que lo sacrificó? Esta cosa, güey, hace daño No, casi me matan Ay, güey Capax 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 Enseguidados Tenseguidados No Ah, los odio a todos Yo le iba a sacrificar ¿A Satanás? Satanás, ven a mí Uy, un fantasma ¿Qué hago? ¿A quién le estoy pegando? Ah, no sé ¿Qué desmadre es esto? A ver Perdí la conexión, Carlos se fue Porque lo maté Un poco, un poco, no mucho No, porque no es por eso A ver, a ver, espérate No, estoy bien, imbécil No sé qué está pasando No sé quién está ganando, creo que todos No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy jugando Insisto, esta cosa me hace daño No, creo que no Bueno, y si les gustó este video No se olviden de dejarme una manita para arriba Y suscríbanse Si no lo están, nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y no sé, güey No sé por qué subo estas madres Tantas pendejas Nos vemos en un siguiente video Se cuidan y adiós